Hola chicos de cuarto, vamos a comenzar con un dictado. Lo primero de todo, os recordamos las instrucciones. Nos tenemos que sentar correctamente. Recuerda que la parte baja de la espalda, echada hacia atrás y no demasiado cerca del papel. Tenéis que coger bien el lápiz, tampoco los dedos muy cerca del papel porque si no, no veis lo que escribís. Primero, vais a leer despacio el dictado y me tienes que memorizar cómo se escriben las palabras difíciles. Para eso, puedes parar el vídeo y deletrear las que tú creas que a ti te cuestan más. Finalmente, recuerda, escribe con buena letra. Vamos a leerlo. Me gustan mucho los libros de geografía. Cuando miro sus fotografías, veo paisajes y ciudades a las que me gustaría ir. Por ejemplo, me gustaría ir a África para ver los animales salvajes, sobre todo las jirafas, con sus minúsculas orejas. También me gustaría viajar a Egipto y Jerusalén para poder admirar sus numerosas e impresionantes joyas. Pues comenzamos el dictado. Voy despacio, ¿de acuerdo? Atentos. Me gustan mucho los libros de geografía. Me gustan mucho los libros de geografía. Punto y seguido. Cuando miro sus fotografías, cuando miro sus fotografías, veo paisajes y ciudades. Veo paisajes y ciudades a las que me gustaría ir. A las que me gustaría ir. Punto y seguido. Me encantaría ir a África. Me encantaría ir a África. Para ver los animales salvajes. Para ver dos animales salvajes. Coma. Coma. Sobre todo las jirafas. Sobre todo las jirafas. Coma. Con sus minúsculas orejas. Con sus minúsculas orejas. Con sus minúsculas orejas. Punto y seguido. También me gustaría ir a África. También me gustaría viajar a Egipto. También me gustaría viajar a Egipto y Jerusalén. A Egipto y Jerusalén. Para admirar sus numerosas e impresionantes joyas. Para admirar sus numerosas e impresionantes joyas. Punto y final. Muy bien, chicos. Pues aquí lo tenéis para que lo podáis corregir. Fijaros muy bien porque hay unas cuantas palabras que tienen hiato, como geografía, fotografías, gustaría y algunos nombres propios de continente, como África, que tiene tilde, o de Jerusalén, como una ciudad. ¿Vale? Entonces, muy atentos, palabra por palabra, vamos mirando. ¿De acuerdo? Un saludo. Dios. Dios. Dios.